Rubén Fernández, concejal de Sanidad y Consumo, Formación y Empleo y ahora Personal, Recursos Humanos y Régimen Interior. Enhorabuena por estas nuevas competencias. Bueno, sí, he asumido las competencias de personal también y creo que es para mí un honor también desarrollar estas responsabilidades. Puede parecer que es mucho trabajo y sin duda lo es para un concejal como yo, que no soy un concejal más liberado, pero creo que con la colaboración de los sindicatos de este ayuntamiento, con la colaboración de trabajadores y trabajadoras y de la responsabilidad que me ha tocado el alcalde y el equipo de gobierno, creo que podemos sacar adelante cosas que están pendientes desde hace mucho tiempo en este ayuntamiento. Ha habido, como ustedes saben, una falta de personal importante porque nos han cubierto las plazas vacantes por este ayuntamiento desde hace algunos años. De 360 trabajadores y trabajadoras hay 52 plazas vacantes, pero entre este año pasado 2020 y este año 2021, antes del fin de año, pensamos cubrir a través de una oferta pública de empleo, es decir, crear empleo público, estable, funcionarios, que va a significar más de 25, 27 personas en estas dos ofertas públicas de empleo del año 2020 y del año 2021, que pensamos dejar prácticamente al unísono. También hemos comentado la necesidad de que en estos momentos de pandemia, que el ayuntamiento hiciese un esfuerzo en la contratación de personal a través de los planes de empleo a las personas que han quedado en desempleo, digamos, después de la pandemia, por el COVID. Y va a ser una de las cuestiones importantísimas de estos presupuestos de este ayuntamiento. Pensamos que vamos a contratar, pues, a 60, 80, puede ser hasta 90 personas a través de diferentes planes de empleo que van a suponer la incorporación de nuevo al mercado de trabajo a personas que han quedado desempleadas después de la pandemia del COVID o a personas que llevan desempleadas de larga duración. Y eso va a ayudar no solo a las familias, a las personas, sino también al trabajo de este ayuntamiento, porque van a estar en las áreas fundamentales trabajando y colaborando y ayudando a los trabajadores y trabajadoras municipales. Y, por último, pues, también decir que me he encontrado en la primera reunión de ayer con la colaboración de todos los sindicatos, de todo el comité, y en ese sentido estoy contento y orgulloso con esta nueva responsabilidad y creo que iremos sacando adelante cosas que son una vieja perivindicación de los sindicatos, de los trabajadores, del ayuntamiento y que creo que podemos cumplirlas en los próximos meses ya, sin duda. Tendremos noticias importantes de las puertas públicas de empleo, pero es más, en esta legislatura de manera regular quede esta nueva relación entre el ayuntamiento, entre el Gobierno municipal y los sindicatos. ¿Para cuándo se finalizará esta oferta pública de empleo? Pensamos que la oferta pública de empleo prácticamente la del 2020, digamos, ya está en marcha, se van a sacar ya en las próximas semanas, creo que posiblemente antes de un mes, esa oferta pública de empleo, que son 12 trabajadores, trabajadoras que se pueden incorporar, que se van a incorporar en tareas fundamentales. Y luego a la mesa de negociación que hemos producido ayer, pues lo que hemos planteado es que los sindicatos nos hagan una propuesta y que dentro de una semana puede estar cerrado el acuerdo con los sindicatos y a partir de ahí ponerlo en marcha también para que antes de fin de año por lo menos el 50% de las vacantes a través de la oferta pública de empleo salgan adelante. Hay una parte también de esos 52 personas que faltaban que son policías municipales y, como saben ustedes, tienen otro proceso. Ya hay cuatro personas que están en formación y que se incorporan en el otoño y van a salir hasta siete puestos de policía más en las próximas semanas. Eso va a ser un proceso paralelo, digamos. Y luego quedará todavía pendiente y esperamos regularizando ya antes de fin de año para que el año que viene, a ser posible, podamos cumplimentar, si no al 100%, a un porcentaje ya muy alto, la plantilla municipal, como era el compromiso de este equipo de gobierno. Antes de pasar a otras áreas, terminamos con personal. Personal, decimos que es la patata caliente, el cuarto concejal en esta legislatura. ¿Espera finalizar la legislatura en este cargo? Por supuesto, por supuesto. Y lo que pasa es que la asunción por parte del alcalde de las competencias hace unos meses pues fueron de manera temporal, no lógicamente, ¿no? Y la remodelación que hemos hecho en el equipo de gobierno, como sabemos ustedes, en los últimos días pues ha llevado a cubrir también algo que era imprescindible, que era la nueva recomposición, digamos, de algunas responsabilidades. Y en este sentido yo quiero dar las gracias a mis antecesores, tanto a Lourdes, ¿no? Tanto a Alberto y también al alcalde, por supuesto, porque han preparado las bases para lo que puede ser una legislatura donde cumplamos los compromisos que era cubrir el 100% de la plantilla municipal, procuraremos llegar a hacerlo, y también el aumento de los planes de empleo, que es muy importante para este ayuntamiento porque significa planes de empleo que van a llegar para aproximadamente, como decían, estos dos últimos años, el 20 y el 21, pues posiblemente a más de 150 personas contratadas directamente por el ayuntamiento para colaborar en los servicios municipales, ¿no? 34 días de esta última crisis ya está cerrado, etapa nueva, muchas ganas, mucha ilusión de trabajar. Efectivamente, además, yo estoy muy contento, como les decía ayer, a los representantes de los trabajadores, porque yo también vengo del mundo sindical, me siento muy a gusto, muy contento y además hemos visto durante toda la legislatura pues una sintonía con los trabajadores y trabajadoras que están además sacando un trabajo ingente en unos momentos especialmente dedicados, ¿no? Lógicamente, nadie puede olvidar que este último año hemos sufrido mucho y hemos asegurado el funcionamiento de los servicios municipales por el esfuerzo, por la dedicación, por la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras municipales y además nos han acompañado en este proceso tan difícil, pues lógicamente nosotros lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar hacer es cumplir nuestros compromisos con los sindicatos y esperamos hacerlo. Creo que dentro de ya muy pocas semanas, aproximadamente de una semana, tendremos cerrados los acuerdos de la oferta pública de empleo, que hacía muchos años que no se estaba haciendo en este municipio y que ese es un paso fundamental. Me siento muy respaldado por el gobierno, por el alcalde, pero también por los sindicatos que creo que van a seguir demostrando la profesionalidad y el compromiso con esta ciudad.